Mis queridos amigos que hacen que esto pase, por toda su generosidad, por todo su apoyo y cariño, mi vida es tanto más rica. Se los agradezco, como le digo a Manuela, a Manuela, todos con infinitas gracias, hasta que se acaben las gracias, se las dores. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, en medio de sus sueños, que cuando nos amará, perfecto destino, a negro y blanco, en el alto cielo, su fondo estrellado, en las multitudes, al ser activado. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el oído. En todo su ancho, cada noche y día, ríos y canarios, martillos, turbinas, le adivinó su vasco, y la voz tan tierna, de mi viejo amante. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sueño. Y en la abecedario, así, dicha de que varanto, los dos materiales, que forman mi canto, el canto de ustedes, es el mismo canto, Y el canto de todos es mi propio canto Gracias, Adalí ¡Bravo! Gracias, Adalí Gracias, Adalí Gracias, Adalí